El tema que vamos a trabajar hoy es sobre los orbs. ¿Qué son los orbs? Son esferas luminosas que en muchas ocasiones son circulares y semi-transparentes, pero también en muchas ocasiones tienen formas, pueden ser de diversos colores y aparecen tanto con luz natural como con visión nocturna. Pueden verse en fotos, en videos o los puedes ver físicamente. Muchas personas los ven fácilmente, no se necesita ningún don para verlos, todos tenemos las mismas capacidades. Únicamente debes tener la voluntad de verlos y de fotografiarlos y poco a poco empezarán a aparecer en tu vida. Los orbs no son un objeto, son un mensaje. Los puedes empezar a ver con tu visión periférica, o sea, mirando por el rabillo del ojo es donde más se ven. Puedes empezar a hacer ejercicios para verlos. Los orbs son algo hermoso, son ventanas de otras dimensiones y siguen la pureza de tu alma. Algunas personas sienten que son seres de luz, otros sienten que son ángeles, todo depende de tus creencias, pero lo importante es que es una oportunidad para recibir energía amorosa de otras dimensiones. Los orbs son pruebas físicas que existen dimensiones diferentes de las que percibimos de forma ordinaria. Abre tu mente y beneficiate de esta hermosa energía luminosa. Los orbs son fuente de energía de diferentes colores. Salen en las fotos y tanto si se realizan videos como en secuencia de fotos se puede apreciar claramente su desplazamiento. En la portada de este audio podrás apreciar diferentes fotos que yo he tomado. Han salido orbs, algunos son circulares, otros tienen formas como campanas, aura de colores, en otro hay una dita, en otro hay una silueta de mujer, en otro hay un orbs muy grande, en otro hay un orbs azul, en otro hay una secuencia como de un muñequito que se mueve. O sea, pero esto lo puedes hacer tú, te invito a que disfrutes, di quiero ver orbs, quiero ver a mi ser querido, quiero recibir estas energías con toda la apertura, con todo el amor, y verás que poco a poco vas entrenando tu ojo y vas a observar bien las fotos porque puede que ya en muchas fotos que hayas hecho aparezcan las esferas de luz. Te invito a que empieces a invitar a estas esferas de luz a tu vida, disfrútalas, conéctate con lo que sientes cuando las observas o les tomas fotos. Ese sentir es muy importante porque puede que algunas fracciones de polvo o algo así se confundan con los orbs, pero es que es una conexión tan linda, tú sientes algo especial cuando de verdad es un orbs, cuando es una energía especial, cuando es un ser querido. Es más fácil percibir los orbs en la naturaleza, pero en el espacio cerrado también salen. Y es uno de los medios en que te puede dar un saludito los seres queridos que ya partieron, aparecen en las fotos en forma de orbs. Los orbs son una estructura de energía concentrada que tus seres queridos proyectan en la cámara para hacerte saber que están contigo. La próxima vez que sientas la presencia de ese ser querido, haz una foto y comprueba si aparece la luz brillante en tus fotos. Además, invítalos a que salgan en tus fotos, cuando están en reuniones, en cumpleaños, dile queremos que tú también estés en la foto. La verdad, la conexión con los orbs es algo muy bonito, muy bonito. Espero que lo disfrutes y si quieres nos vas compartiendo tus experiencias con los orbs, porque seguramente en muchas fotos ya te han salido estas esferas de luz, esta energía luminosa y brillante. Gracias, gracias, gracias. Gracias.